¿Esto hay mal por poner a mi sobrina a dieta mientras mi hermana se fue al ejército? Esta chica les cuenta. Vivo en Estados Unidos y mi hermana recién la ordenaron a servir en Europa por 6 meses. Ella tiene una hija de 12 años que la verdad es muy buena niña, pero la tienen muy chiqueada. Mi hermana es una madre sola y como siempre está trabajando o haciendo entrenamientos militares, no le da disciplina a la niña. La niña come hasta estallar y a sus 12 años está de sobrepeso. Mi hermana le compra todo lo que pueda y no le pone nada de límites. Como mi mamá ya no está en edad para estar cuidando a la niña por tanto tiempo, mi hermana me pidió a mí y a mi esposo que si la podíamos cuidar por 6 meses mientras ella está en Europa. Mi esposo y yo no podemos tener hijos propios, así que le teníamos mucho cariño a la niña. Pues como yo trabajo en las mañanas y la niña va a la escuela, solo tenía que cuidarla por las tardes. Cuando empecé a cuidarla, noté que la niña no tenía nada de rutina, no se lavaba los dientes, no era limpia y solo quería comer McDonald's. Aparte quería dormirse a la hora que ella quiera que a veces venía haciendo medianoche. Luego, luego le puse barreras para que supiera que aquí las cosas iban a ser diferentes. El cambio más drástico para ella fue que la llevaba a hacer ejercicio todos los días y tenía que comer saludable. En esos 6 meses que estuvo conmigo, la llevaba a correr, a escalar, la metí en natación y estoy orgullosa de que pudo bajar su peso de casi 70 kilos a 50 kilos y ahora se ve mucho más saludable. Ahora la niña tiene una rutina y sabe que tiene que hacer su tarea, tiene que hacer una hora de ejercicio al día y tiene que ser más limpia. Pues aquí entra el problema. Mi hermana regresó y fuimos por ella al aeropuerto. Cuando vio a su hija, obvio, se puso a llorar de felicidad. Cuando eso se le pasó, empezó a preguntar que por qué estaba tan flaquita y que si la tratamos mal o no le dimos de comer. Le expliqué a mi hermana que no, que ella está haciendo ejercicio y hasta me dijo que le gusta verse bien. La niña antes hasta me decía que le hacían burla de estar un poco sobrepeso y ahora hasta noviecito tiene en la escuela. Pues no se le bajó lo enojada a mi hermana. Finalmente se llevó a la niña y ahora me fui a enterar que le fue a decir a toda mi familia que no le dábamos de comer a su hija. Según que porque no queríamos gastar en comida y que la estábamos maltratando. Obviamente le hablé para reclamarle todo esto y solo me dijo que ella es una niña y no tiene por qué estarse preocupando por cómo se ve y que ella solo tiene que hacer eso, justo a una niña. Le dije que a la niña le gusta tener una rutina y solo porque ella no tiene tiempo para estar ahí por su hija no significa que la tiene que estar descuidando y llamarlo dejándola ser una niña. Por seis meses de cuidar a su hija y pasar todo este tiempo con ella ni las gracias me dio por cuidarla. Al contrario, en vez me reclamó de maltratar a su hija y me hizo ver mal enfrente de toda la familia mintiéndoles. La verdad es que me gustaría otras opiniones. ¿Piensan que hice mal en poner orden en la vida de mi sobrina y ayudarla a verse y sentirse más saludable? O mi hermana tiene razón y solo por ser una niña la debería dejar hacer todo lo que ella quiera y solo divertirse. ¿Ustedes qué opinan?